Gracias por continuar amigos y Vuelta Larga cumplió un año más como parroquia. Sus habitantes participaron en una sesión solemne en la cual estuvo presente el alcalde. La mañana de este miércoles en la parroquia en Vuelta Larga se celebraba un año más de parroquialización en presencia de estudiantes de los planteles educativos, autoridades y ciudadanos en sí. El presente sector del 18 de noviembre es justamente lo que antes se llamaba Vuelta Larga, es donde termina la parroquia Vuelta Larga y donde comienza la parmana parroquia de Tamián. Fue el momento preciso para que el presidente de la junta parroquial vea a conocer aquellos detalles de las obras realizadas durante este año. Hicimos y tuvimos el agrado de acelerar al aceleramiento de las calles del sector 2 de febrero. También en este año pudimos dar un pequeño mantenimiento al edificio donde funciona el gobierno parroquial. Allí se habló del plan territorial que estará vigente durante los próximos 10 años, como lo indica la Constitución, y también de las diferentes obras que apuntan al desarrollo del turismo en esta importante parroquia. Que toda entidad pública debe ser debidamente planificada y debidamente proyectada. Pero también llegó el alcalde de Esmeraldas, Ernesto Zupiñán, quien realizó la entrega de 15 computadoras para este plantel educativo. La misma compañera maestra, hago la entrega oficial de esta computadora para que nuestros niños sean parte del conocimiento de acuerdo a lo que la ciencia y la técnica ahora nos consigue. Allí el burgo maestro esmeraldeño también realizó la firma de un convenio y la entrega de las escrituras donde se construirá el nuevo cementerio. Entregarte la escritura de donación de este reino para la conducción del nuevo cementerio de vuelta larga. Quienes recibieron a computadoras se sienten contentos por la ayuda. Que se pueden aportar franca y positivamente, con felicidad y eficiencia, enfrentar los retos que nos deparan cada nuevo amanecer. En vuelta larga con imágenes de Carlos Ulloa, Jelen Quiñones, Telemar. La coordinadora provincial del CODAE, Mercedes Vargas, dice que no se siente satisfecha con lo que se ha hecho en el 2011 porque no se pudo cristalizar, sobre todo el proyecto de construcción de viviendas. Mercedes Vargas, quien es la coordinadora del CODAE en Esmeraldas, expresó su preocupación porque dice que en este 2011 no cumplieron todas las metas planteadas. Una de ellas, el tan anhelado proyecto de construcción de viviendas de las islas Roberto Luis Cervantes y Luis Vargas Torres. Y bueno, con mucha pena que todas no se hayan podido cumplir. Quizás una porque el presupuesto llegó tarde, presupuesto 2010 que es el que estamos manejando, 2011 recién, vamos a analizarlo y a ver qué podemos planificar para el 2012. Y otra porque hubo algunas discrepancias entre los beneficiarios y las instituciones cofinanciadoras de algunos proyectos. De la misma forma del proyecto del Cantón San Glorizo. Nosotros esperábamos a ver con este año, por lo menos decirle a la prensa, inaugurar la primera vivienda. No pudimos concretar los procesos del proyecto de vivienda, pese a que los recursos están en los municipios tanto de San Lorenzo y Esmeraldas. Pero a pesar de estos inconvenientes, hubieron proyectos que sí se plasmaron, como las legalizaciones que realizaron en algunas comunidades. Podemos hablar de la comunidad de Huembí, de Huembícito, que son unas comunidades ancestrales, afrodescendientes, donde viven familias que no tienen la cultura de tener como la tierra, como su propiedad. Pero en documentación nosotros ayudamos a que las personas pudieran tener su documentación, su legalización de su tierra. Es una importante inversión que ha hecho esta entidad que ha venido trabajando por el desarrollo del sector afroecuatoriano. Desde esta oficina se ha hecho una inversión de 1.300.000, muy poco. El año anterior nosotros abarcamos casi 2.500.000, este año la inversión bajó. Pero nosotros debemos considerar que nosotros no hemos trabajado con presupuesto 2011. Nosotros todos los proyectos que se han enmarcado, tanto como las granjas integrales, como lo que es legalización, con lo que es el proyecto de vivienda, algunos proyectos de lanzamiento del libro, capacitaciones, las hemos hecho únicas y exclusivamente con recursos 2010. Desde ya asumen un reto para que en el nuevo año este proyecto se vea plasmado, y aquellas familias que han esperado al final puedan habitar sus viviendas. El trimestre del 2012 es las viviendas construidas en la isla Loreto Luis Cervantes, Luis Vargas Torres, en el Cantón Esmeralda, y en el Cantón San Lorenzo, la comunidad de Guenví, Guenvisito, Urbina, Calderón y Recabo Territo. Para Telemar, Priscila Rá. El MIES entregó varios enseres a familias que fueron afectadas hace varios meses por un flagelo, en el cual perdieron absolutamente todo. En las instalaciones del Ministerio de Inclusión y Economía y Social MIES de la provincia de Esmeraldas, llegaron varias personas quienes luego de un flagelo lo perdieron absolutamente todo. La directora provincial hizo la entrega de varios enseres. Colchones, cocinas, enseres de cocina, bituallas, mesas, sábanas, frazadas, toldos, y las raciones alimenticias para que cubran las necesidades básicas durante este periodo. Durante varios meses atrás estas familias tuvieron que pasar el peor día de su vida, cosas que con tanto esfuerzo lo pudieron conseguir. Y en menos de un minuto el fuego consumió absolutamente todo. Yo vivo en Quinindé, en el barrio Loma 2. Mañana cumplimos 15 días del incendio. Estábamos afuera en el patio cuando ocurrió el incendio. Cuando miramos a ver ya las cosas estaban encendidas ya. Pero los vecinos nos ayudaron a pagar porque el cuerpo bombero llegó demasiado tarde. Se provocó un cortociclito y ahí se los quemó todo. Nomás solo sacamos lo que es la ropa puestita nada más del cuerpo de uno. Y gracias a Dios no pasó nada con los niños ni con nadie de nosotros. Solo se quemó todo lo material y lo que es preocupante es la vida de los niños y de nosotros. Estas personas a pesar de que recibieron un aporte por parte del ministerio, aún están a la espera de que las autoridades le puedan ayudar. ...ciudadana dentro del entorno de riesgos y emergencias, conjuntamente con el sistema de riesgos y emergencias de cada provincia, se hace el debido proceso que en este caso es, si es un incendio, presenta el certificado del Cuerpo de Bomberos. Si es un deslizamiento, hace el certificado de Secretaría de Riesgos. Personas que me están viendo, les pido que nos colaboren con algo. Al menos para mis hijos que se les quemó la ropa. Por favor, ayúdenos, ¿sí? Con imágenes de Michael Barco para Telemar, Ronald Kijigen. Vamos a un segundo corte, a volver estará con nosotros el gobernador de Esmeraldas, el doctor Lenín Lara Rivadeneira.